Nata nada pe Nata nada Ah si claro que si Bota bota bichas Bota 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 Foto, 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 foto. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Sapo, 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 sapo. Sapo, 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 sapo. Sapo, 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 sapo. A mi me ha dado la verdad. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto, foto. Foto, foto. Foto, foto, foto. 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 es el chacalín hay que dejar los bailes no famosos ay no hay pasarela mire que sudado un chacalito un chacalito adiós 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 aquí estamos bien que viste a la madre oiga lo que nos dijo que dijo, que dijo, que dijo adentro dijo aquí vamos bien metas adentro la 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 ahí están los baños que ustedes haya de papá rico huelen aquí va a ser la cláusura supuestamente al desfile liberada no 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 vamos ya para adentro pasada pasada apúrese que viene y y y y y y y y y Me acabo de echar un oso Venía cruzándome la calle Y no me fijéis Y venía un señor con una niña así Y ya lo votó ¿Quién es? ¿Quién es? Yo les juro que yo venía corriendo ¿Quién es? Le dice, le dice Niño, que peguen por favor ¿Quién dijo? Ah, ah Niño, ah ¿Quién es? Y aquí ¿Dóna, dóna, dóna de dólar? Allá vamos a dar la vuelta Allá entran Hola ¿Quién es? ¿Y cómo es cómo comunicarse y con quién? Con Pei o con quien los bichos ¿Las redes sociales los podemos buscar? Sí, también ¿Queremos ver que vamos en diciembre? Pasa, bueno ¿Quién es mortero? ¿Quién es mortero, va? ¿Aquí nos metemos? ¿Quién es? ¿La pasemos? Vamos a ver pues Mira, le dije yo que van a mortero ¡Ay, qué despejado está el parque! ¡Qué bonito está el parque! ¡Qué rico! ¡Qué fresco! ¿Ya sintió? ¡Qué chivo! ¡Mire, para proteger la naturaleza! ¿A qué me recuerda este? ¿De qué? Al aeropuerto A uno que fuimos a México Que se llamaba ¡Ah! 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 Venimos acá para allá ¡Vámonos! 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 ¡Ya está el ambiente! ¡Ah! Si es Choco Diego que nos metiéramos ¡No! ¡Usted dijo pues! ¡No! ¡Yo creo que Bessy! ¿Quién es que no haces bien? ¿Bessy está allá? ¡Foto! ¡Bessy! ¡Foto! ¡Foto! ¡Bessy! ¡Foto! ¡Ile si usted lo haces bien! ¡Foto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Dígame! ¡Namericaroteta y yo! ¡Dale! ¡A las cuentas de 3! ¡1, 2, 3! ¡Adiós! ¡Dale, papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es raro ¿Por qué? Porque cuando hay fotos le hago así Otra foto, otra foto Y cuando no, no me río ¿Me la vas a regalar? Ah, para la foto Ya vení a esta vez El que pase de San Madureño Ya vení a esta vez Ay, no me río Ahora, ya, ya Gracias ¡Gracias! ¡Una niña que está asombrado! ¡Vamos atrás! ¡No me gusta estar atrás! ¡No me gusta el atrás! ¡No me gusta el atrás! Es bien diferente cuando uno está marchando o cuando uno la viaja sabiendo ¿Qué le gusta ver más? ¿Ver? ¡No me gusta el atrás! ¡No me gusta el atrás! ¡Vamos! ¡Mire, mire! ¡Uhhh! ¡Mirad, mire! ¿Es bueno o no? ¡No hay nada bueno! Para todos los hombres ¡Chica, por allá, chica, por acá! ¿No hay cuál elegir? ¡Calmate! ¿Cómo pues? ¡Uhhh! ¡Facito de mambolla! la fruta y sandiguita viejo no mucho y no también y la menú está bien está y 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 claro estamos patrióticos la idea la voz y ya se van y 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